Buenos días, ahora sí, y ahora te voy a mandar el anfitrión otra vez, ¿vale Gemma? Perfecto. Ya lo tienes. Vale, pues cuando queramos María Laura, cuando quieras. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, buenos días, buenas tardes a todas, a todos. Es para nosotros una gran alegría, por varios motivos. Primero, porque es la primera formación que hacemos en conjunto como aliadas, desde una punta a la otra del océano, ARITA, Asociación Red de Intervenciones Tempranas de Argentina, con AEIPI, que es la Asociación Española de Intervención en la Primera Infancia, así que ya por eso celebramos y nos parece un gran día. Y el segundo motivo es que contamos con la presencia de Gemma Paniagua, que es una maravillosa persona y una excelente profesional y sumamente generosa, que nos ha aceptado cordialmente y amorosamente esta invitación para compartir y escucharla y aprender con ella. Así que Gemma, muchísimas, muchísimas gracias por este encuentro, por tu buena predisposición. Y yo la voy a presentar muy brevemente, porque si la presentamos con toda su trayectoria, no, se nos lleva mucho tiempo. Sí decirles que Gemma es psicóloga, desarrolló toda su carrera como profesional en educación infantil, que trabajó en sus primeros años como educadora de educación infantil y luego como orientadora en el equipo de atención temprana de Leganés, que es autora de hermosos libros, que yo hago así y voy mostrando, y que se dedica y se ha dedicado a formaciones en todo el área de competencia de educación infantil, trabajando con familias y muchas cosas más. Así que por eso la tenemos acá y muchísimas gracias Gemma por este encuentro. Bueno, muchas gracias María Laura, gracias a Arita y a ETI por la invitación y por la oportunidad de hablar de educación infantil y en relación a la atención temprana, que yo creo que es algo fundamental. Bueno, lo primero voy a pedir disculpas porque el lenguaje a veces va a ser muy español de España y espero que haya términos que se entiendan. De todas formas, quería clarificar un poco de entrada a quién me voy a referir en general en esta ponencia y clarificar también algunos términos. Bueno, vamos a hablar de, primero hemos hablado de educación temprana. Aquí diríamos educación infantil o educación inicial. Entonces, en principio es el tramo que va antes de la educación obligatoria, el 0-6, sabiendo que hay grandes diferencias entre el 0-3 y el 3-6 en general. Me voy a referir a centros muy diversos y realmente a veces esto va a ser complicado porque los niños pequeños están escolarizados o asisten a centros muy diversos. Algunos, sobre todo los más pequeños, del nacimiento hasta los tres años, muchos de estos centros han surgido del ámbito comunitario. En España ya están reconocidos como escuelas infantiles, pero todavía hay lugares donde dependen o pertenecen más a servicios sociales o, bueno, vienen como de muy distintas procedencias, ¿no? En cambio, el 3-6 o el jardín de infancia... Bueno, hay una distorsión de que pasa el chatarrero. Vale, bueno, los niños más mayores de 4-5 años, de 3-4-5, aquí están prácticamente todos escolarizados en colegio. Allá, por lo que me cuentan, es más el jardín de infancia o, bueno... Bueno, entonces, vamos a hablar de jardín maternal, de centro comunitario, de escuela infantil, de toda una serie de cuestiones, ¿no? Realmente son centros bastante distintos en su procedencia. Y yo distinguiría aquellos que han procedido más de la necesidad de cuidado del niño, de atención durante el trabajo de sus padres o de... Y que se han pasado mucho en los cuidados. Y aquellos que han resultado del crecimiento del sistema educativo hacia abajo, es decir, de la extensión de la educación hacia los niños más pequeños, ¿no? Entonces, unos tienen una tradición más desde el cuidado y otros más asistencial y otros una tradición más educativa. Y todos han tenido que hacer un proceso de transformación, porque realmente los buenos centros de educación infantil no contraponen educativo versus cuidado. Esta es una idea clave. Es decir, todavía encontramos algunos centros comentarios del tipo de... Bueno, pero es que esto es una escuela, o esto es un colegio. Aquí no estamos cuidando a los niños, ¿no? Entonces, bueno, esto no tiene ninguna lógica. En la educación infantil, y por ejemplo así lo recogen los textos europeos, se habla de servicios de educación y cuidados de la primera infancia. Siempre son como los dos lados de una moneda. Y dentro de esta concepción me voy a gober. Es decir, para ser educativo no hace falta prescindir de cuidar el bienestar de los niños, su control de su interés, su nutrición, etcétera, etcétera. Voy a estructurar en tres partes esta ponencia. Primero vamos a ver en qué medida la educación infantil o temprana es una gran aliada de los niños, en qué medida es una gran aliada de las familias, y en qué medida es una gran aliada de los profesionales de atención temprana. Por supuesto, todo va a ser sobrevolando un poco los temas porque tenemos una hora. Bien. Una gran aliada de los niños. Complementa su punto de referencia fundamental, que sigue siendo la familia. La familia es la primera. La escuela, el centro infantil es el segundo. Eso queda clarísimo. Pero es verdad que los niños que tienen oportunidades de asistir a un centro infantil amplían enormemente su mundo. Su mundo social, fundamentalmente, con nuevos vínculos con adultos, con nuevos vínculos con otros niños, y su mundo físico, material, de conocimiento de nuevos espacios y de oportunidad de acceder a unos materiales más variados y muchas veces más apropiados, más pensados en ellos que lo que pueden encontrar en los hogares. Esta educación tiene que ser una educación, si queremos que sea realmente infantil, que no sea una copia del colegio, que no sea un adelantar aprendizajes como la lectura y escritura, que no sea vamos a hacer en chiquitito lo que se hace cuando seres más mayores, para que sea realmente infantil, es decir, para que esté basado realmente en la forma de aprender y desarrollarse de los niños pequeños, tiene que consistir en estar basada en el juego y las actividades lúdicas. El juego, me refiero al juego espontáneo, no aquello de estar haciendo una ficha, una plantilla muy lúdica, no, no, juego simbólico, juego motor, juego de construcciones, juego de roles, y efectivamente también hay que contemplar actividades lúdicas, pero que sean realmente lúdicas. Pues, por ejemplo, bueno, pues todo el tema de cuentos, de canciones, pero con ese punto de que tiene que ser de mucho disfrute para el niño y no necesariamente actividades totalmente dirigidas por el hábito. Luego, tienen que tener una prevalencia importante, sea el tipo de centro que sea, las actividades de vida cotidiana, la comida, el sueño, el control de esfínteres, la ropa, todo esto son grandes aprendizajes en las edades, son grandes conquistas de los niños en su autonomía y tienen que ir acompañados de los adultos y ayudados siempre que esto se requiera. Y luego, cada vez se insiste más y los estudios sobre qué es una educación infantil de calidad nos subrayan, tienen que producirse interacciones de calidad. Y estas interacciones de calidad se caracterizan sobre todo por ser cálidas y receptivas. Es decir, aquello que hemos dicho toda la vida necesitamos maestros, maestras cariñosos, directamente cariñosos, que cuiden el bienestar de los niños, que es tan importante el consuelo de un niño como el aprendizaje de cualquier otro aspecto, y luego receptivas en el sentido en que se está insistiendo mucho en todo el desarrollo temprano y en la atención temprana también, de que lo que necesitamos son adultos disponibles que no tanto guíen a los niños contiguamente, les digan contiguamente qué es lo que tienen que hacer, sino que estén atentos a las señales de los niños, que estén pendientes de lo que están haciendo los niños para partir de ahí, para partiendo de lo que ya están haciendo, de sus intereses, de lo que están expresando de una u otra forma, intervenir. Lo que queremos conseguir cuando un niño va a un centro infantil, a un centro de educación temprana, es realmente una jornada de estimulación, donde cualquier momento tiene que ser educativa, donde no se distingan momentos educativos y momentos de relleno. El salir al patio tiene que ser educativo, la llegada, la reflexión, tiene que ser educativa, tiene que estar cuidada, los horarios complementarios, cuando los hay, los niños que se tienen que quedar fuera de horario, el horario oficial, porque sus padres necesitan horarios más amplios, tienen que ser también plenamente educativos, no pueden ser horarios de segunda. Todos sus momentos en el centro, hasta el momento de la siesta, tiene que ser educativa. En cambio, se sigue tendiendo a considerar las actividades dirigidas por el adulto, las actividades del gran grupo, las actividades donde el adulto es el protagonista, es el maestro tradicional o el educador tradicional, que guía la asamblea, que guía el corro, o que guía la actividad que todos tienen que hacer, aquello que es actividades de verdad. Esto no es así. Estas actividades también tienen cabida, por supuesto, pero no tienen que ser ni las predominantes, ni son las principales. Los niños desarrollan muchas más cosas. Yo siempre digo, si los niños del primer ciclo de educación infantil, en los ciclos pequeños, de cero a dos años, tuvieran que aprender el lenguaje solo en el momento del corro, las canciones, es que teníamos todos niños sin lenguaje. El lenguaje se aprende en la escuela desde que se entra hasta que se sale. Lo mismo que el movimiento, lo mismo que todos los aspectos cognitivos, como la atención, como la memoria. Tiene que estar todo presente en todas las actividades, en todos los momentos del día. Pero todavía muchas educadoras y maestras hay veces que dicen, hoy se me ha ido el día, no he hecho ninguna actividad, no hemos hecho nada, porque un niño se puso mal, hubo que estar limpiando, que te volvió, que no sé, luego tuvimos que salir precipitadamente al patio, luego hemos hecho no sé qué, tenía pensado tal material para la segunda parte, pero resulta que... Yo siempre digo, o sea, que llevas ahí seis horas con los niños y no has hecho nada. ¿Cómo que no has hecho nada? Empieza a recordar... Primero, ha sido esencial esa dedicación tuya con ese niño que se ha puesto enfermo. Ha sido importante la vivencia de los otros niños en ese momentazo. Y hay veces que hay momentos que dices, ¿por dónde salgo? Ha sido importante verte, no solamente para ese niño, sino para los otros niños, verte en una actitud cariñosa, de contención, de ayuda. Has improvisado un montón de cosas a lo largo de la mañana, aunque te ha fallado lo que tenías previsto. Y los niños no han estado sentaditos, quietos y mudos, han estado activos. Entonces, de acuerdo, no es la situación ideal, no han salido tus planes, pero no me digas que no se ha hecho nada y que los niños no han hecho nada. Una gran virtud de la educación temprana es que ha sido siempre bastante inclusiva. O sea, que ha recibido a los niños, y por ejemplo, los niños con necesidades educativas especiales, ha sido más fácil su inclusión en los primeros años que en otras etapas educativas. Pero bueno, realmente, si algo caracteriza y eso consta en todos los proyectos de educación temprana, siempre se pone el tema del trato personalizado y el respeto a los distintos ritmos de evolución como algo sagrado. Luego se cumple más o menos, pero en principio esto es como muy básico en un planteamiento de educación infantil. Entonces, realmente, cuando esto se lleva a cabo, los centros que lo llevan a cabo son los que resultan plenamente inclusivos. Los que no van todos lo mismo al mismo tiempo lo que lleva a hacer comparaciones y todos los niños están haciendo exactamente el mismo trabajo gráfico que luego se pone en las paredes, queda muy claro quién le ha quedado fenomenal y quién ha hecho una cosa bastante emerientia. En cambio, si no estaremos en esas comparaciones, si tenemos un aula donde distintos grupos están haciendo distintas cosas donde se respeta que hay un niño que en este momento tiene más necesidad de juego simbólico porque acaba de tener un hermanito y está todo el día con el tema de los muñecos, etcétera, etcétera. Y se respeta que este otro niño o esta otra niña tiene más necesidad de movimiento y entonces está más en la actividad motora y está más en los espacios donde esto está más permitido. cuando esto se da, esa variedad dentro del aula donde distintos niños están organizados no de forma anártica sino de forma muy organizada, para eso hay buenas metodologías de educación infantil que nos permiten con grandes grupos hacer pequeños grupos. Cuando se da esta variedad de oportunidades dentro del aula y a lo largo del día estamos invitando a que niños de muy distinta procedencia y con distintos niveles tengan respuesta en nuestra aula. Porque ya no se trata de conseguir lograr un trabajo estándar para todos y que todos tienen que hacer por igual. Bien, la educación infantil está muy demostrado, muy demostrado que los que más se benefician es la infancia más vulnera. Sobre todo la infancia en situación de pobreza y riesgo de exclusión. Los niños que viven situaciones de estrés familiar, bueno, yo siempre digo que estrés familiar en cualquier familia con niños pequeños está a la orden del día, ¿no? Pero aquí me refiero a situaciones más duras de soledad, de mucho aislamiento, madres solas que no tienen red de apoyo, por ejemplo, familias donde algunos progenitores tienen problemas serios de salud mental, todo el tema del agobio por la falta del trabajo, por trabajos insuficientemente remunerados, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hay veces que con unas familias de clase media, hay familias que también tienen un alto estrés, a veces profesional, y también a veces en cualquier tipo de familia hay familias que les cuesta mucho la crianza de los hijos, se les hace muy cuesta viva. No todo el mundo, nada más da la luz, tiene toda esa intuición maternal que suponemos para dar respuesta a las necesidades primero del bebé y después del niño pequeño de forma inmediata. Hay personas que les cuesta la atención a sus hijos pequeños y no por eso son peores padres. Muchos de ellos se van a sentir como peces en el agua con sus hijos cuando estén en edad escolar o sean adolescentes, pero hay personas que no tienen el entrenamiento de los que hemos vivido siempre rodeados de la primera infancia, no tienen ni ese entrenamiento y que les cuesta. Para estas personas también es importante para los que la crianza se les hace un mundo, también es importante la ayuda del centro de educación infantil y por supuesto para los niños que presentan dificultades en su desarrollo. Nos vamos a centrar un poco en estos niños con discapacidades u otro tipo de entidades educativas especiales, trastornos de desarrollo, desfases, bueno. de entrada hay que garantizar por supuesto el acceso, que los niños tengan derecho, pleno derecho, igual que cualquier otro niño a participar en estos centros infantiles, ya sea colegio, ya sea centro comunitario, ya sea jardín maternal. Pero no solamente el acceso. Aquí, por ejemplo, en España el acceso está prácticamente conseguido, sobre todo en el 3-6 absolutamente conseguido y en el 0-3 pues cada vez más hay más plazas escolares y entonces cada vez más los niños con algún tipo de discapacidad pueden participar en estos programas normalizados. Yo que he vivido la integración desde sus comienzos hace ya treinta y muchos años pues noto una diferencia enorme de lo raro que resultaba entonces y lo habitual que es ahora. Pero todavía nos queda por conquistar en algunos centros algo que ya está conquistado en muchos pero que en algunos centros todavía hay que conquistar que es la plena participación del niño es que no solamente que asista a la escuela no solamente que asista al centro infantil es que participe realmente que esté realmente implicado en las cosas que allí sucedan y eso no quiere decir que tenga que hacer todo al mismo nivel que sus compañeros por supuesto que habrá cosas que tendrá que hacer pues tal vez a otro nivel pero lo importante es que tenga oportunidades de participación a su nivel esta metodología diversificada donde distintos niños están haciendo distintas cosas favorece este planteamiento pero no solo eso hay que estar vigilando que realmente se esté dando esa participación porque cuando hay muchos niños y por desgracia tanto en el sistema español y no digamos en el argentino las ratios son muy elevadas muy muy elevadas son muy excesivas pues también hay un riesgo de que el niño con más necesidades se pierda en el grupo entonces hay que tener una atención especial por supuesto porque no se trata solamente de asistir sino de participar también es verdad también es verdad que normalmente ya solo el acceso lleva a participar pues de las rutinas más habituales de una serie de cuestiones que ya empieza a ser enriquecedor pero no nos tenemos que conformar un poco hay que conformarse con una participación más plena luego vamos a hablar de los especialistas en la atención temprana pero ahora quiero mencionar un poco el riesgo incluso aumenta el riesgo de que cuando estamos especialistas de la atención temprana asistiendo a los centros escolares se delegue excesivamente en nosotros o sea hay mucha tentación allí creo que está la figura del integrador o la integradora hay mucha tentación de decir este niño es de esta persona que sabe que sabe porque como es la que sabe pues es quien se tiene que encargar esto es un flaco favor que hacemos a la inclusión de hecho aquí en España a veces en encuentros entre comunidades se da el dato muy paradójico de que en algunas comunidades que tienen más recursos por ejemplo hay un niño con cidades educativas especiales en dos años y eso implica automáticamente que va a haber una persona integradora por así decirla casi una sombra pues prácticamente todo el día bien a veces el resultado es que maravilla que maravilla bueno pues a veces el resultado es si eso no se articula bien es una falta de integración real de esa persona con su niño todo el día y el grupo va por otro lado sin llegar a esos extremos todavía incluso en centros que tienen mucha mucha experiencia de de inclusión de todo tipo de niños todavía funciona el decir en mi clase hay 19 niños y un niño con una discapacidad y entonces dices o sea hay 20 niños ¿no? hay 20 niños y habrá un niño con una discapacidad uno que es del 31 de diciembre que es pequeñísimo que está en un lugar de otro habrá otro que es del 1 de enero y es el mayor del grupo y también hay una distancia tremenda con gran parte del grupo luego está aquel que es rubio y aquel que es pelirrojo ¿no? entonces todavía distinguimos como punto y aparte al niño con necesidades educativas especiales ¿no? eso a veces tiene que ver con cuestiones administrativas con cómo se contabilizan los cupos y estas cosas pero también en el lenguaje algo nos dice que todavía en los sitios que llevamos 30 años haciendo primero integración después una idea un poquito más general de inclusión todavía nos queda mucho camino por recorrer ¿no? en este riesgo de la base de especialistas hay veces hay algo que tenemos que tener presente cualquier niño sea cual sea su dificultad en el desarrollo cualquier niño tiene más de niño que de discapacitado es más niño que sordo es más niño que 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 niño con parálisis cerebral es más niño y tiene unas necesidades afectivas tiene unas necesidades de pertenencia sociales la mayor parte cognitivas de lenguaje que la mayor parte son comunes a la mayoría de los niños tal vez a veces más comunes a niños más pequeños otras veces no pero no estamos hablando de niños diametralmente distintos del resto de los niños estamos hablando de niños entonces el saber que tiene el educador el saber que tiene la maestra le sirve le sirve no hace falta ser lo mismo que el saber que tiene la mamá sin ser especialista le sirve y el papá entonces hay cantidad de cosas que no hace falta ser un super especialista para dar respuesta y que las cosas que vienes utilizando a lo largo de los años con otros niños prueba que te van a servir en muchos casos de hecho la medida más frecuente que se toma dentro de las aulas en educación infantil a veces no son adaptaciones muy significativas de renunciar a objetivos sino que suele ser estar un poco más pendiente una mayor dedicación estar un poco más pendiente y un mayor seguimiento para asegurar que las cosas pagan pero por supuesto también hay que tomar medidas especiales aunque muchas de las cosas que hagamos con un niño con una discapacidad sea igual que las que hacemos con otros niños seguramente de forma más sistemática pero hay veces que tenemos que hacer cosas un poco más especiales y ahí también es importante no caer en la rigidez de que la metodología de educación infantil es sagrada que esto también a veces no lo encontramos ¿no? Vamos a ver por ejemplo vamos a pensar en un centro de niños muy pequeñitos en un muy buen centro de niños pequeñitos que todo el tema del movimiento lo basan en el movimiento libre del niño es decir no se hacen actividades para favorecer el movimiento sino que se crea un espacio unas condiciones de seguridad un ambiente en el que el niño va a pasar el bebé a voltearse a ponerse a gatas a caminar cuando esté preparado tal entonces no es algo que se ejercita sino que se potencia desde el ambiente que se genera esta es una actitud ahora muy frecuente en 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 los centros de educación infantil porque no tiene sentido ponernos a entrenar a los niños en cosas que van a desarrollar de forma escompañita pero llega nuestro niño con diagnóstico de pálisis cerebral con unas dificultades serias de movimiento y a veces nos encontramos con que no no vamos a respetar su ritmo vamos a respetar su ritmo que él ya evolucionará pues no no evolucionará pero no suficientemente hay que hacer a veces cosas un poco más especiales para que este niño evolucione y hay que cuidar cosas como que esté sentado en buena posición que no lo tengo que cuidar con otros niños o como garantizar que se desplace que tenga alguna vía de desplazamiento para que tenga la satisfacción del desplazamiento cuanto antes yo no me conformo con que un niño esté tumbado boca arriba en bebés en un año en dos años hasta que evolucione esto no puede ser ¿no? entonces hay veces que cuesta entender que hay que hacer cosas a veces más directivas o a veces que no las hacemos con otros niños como ponerlos boca abajo etcétera etcétera porque sencillamente el niño no necesita ¿y quién nos lo dice? pues nos lo dicen el fisioterapeuta los especialistas que nos pueden orientar al respecto ¿no? o sea que hay veces que dices no yo es que no soy nada directiva ya no me gustan los materiales estructurados sino la libre creación que el niño elija que tal bueno pero es que igual este niño puede elegir entre dos elementos cuando tú a un niño de espectroautista le estás dando manejate en el aula elige libremente el niño se pierde el niño se pierde entonces hay que ir el objetivo es el mismo que elija tenemos el objetivo de que elija pero reducenle las opciones quitanle estímulos hacen más fácil ¿no? entonces esto normalmente se entiende se agradece la orientación pero hay veces que también está costando cambiar un poquito la metodología del aula en función del niño ¿no? y luego una cosa que estamos descubriendo llevamos años décadas descubriendo es que las medidas especiales que se tomaron al principio en función de niños con dificultades han enriquecido a todo el aula y ahí tenemos yo que sé pues temas como los sistemas augmentativos de comunicación que ya son parte de los recursos del aula para apoyar también a otros niños pues en la secuencia de una tarea o en recordar la secuencia temporal etc. Vale vamos al bloque de familias uy madre no vamos de tiempo vale hay un gran error también antes decíamos grave error contraponer cuidados a educación la otra contraposición que siempre se hace es conciliación familiar y educación es que aquí no estamos para conciliar somos un centro educativo ya que un buen centro educativo infantil favorece que la familia pueda no solamente atender bien sus necesidades de trabajo conciliar las necesidades de todos sus miembros sino incluso a veces tener momentos de descanso que no pasa nada un buen centro que entiende que hacer un servicio a la familia no es contrapuesto hacer una buena educación con su hijo aporta algo a los cuidadores principales que siguen siendo la familia impresionante que es la posibilidad de compartir realmente la crianza de educación del niño esto es una ayuda como no la vendamos por ejemplo los profesionales de atención temprana estamos un ratito con la familia un ratito con el niño pero es que los niños pasan horas en los centros de educación infantil eso sí que es una ayuda de verdad eso es una señora ayuda ¿no? bien es muy importante realmente que diversifiquemos un poco los programas esto ya sé que a veces no está en nuestras manos pero a mí me sorprendió por ejemplo muchísimo visitando centros en Chile ya hace 24 años ya tenían una diversidad a ver el edificio era lo que nosotros llamaríamos una escuela infantil un jardín maternal pero en ese edificio también se hacía por la tarde un grupo de familias con sus niños y en el fin de semana se abría para que era un centro de ocio y también de formación a familias y en tal periodo también se abría es decir yo ahí vi que realmente nos quedábamos en una pobreza cuando lo que ofertamos a las familias es un único programa o lo tomas o lo dejas ahora mismo hay muchas familias de niños muy pequeños o de niños de infancia o tareas especiales que tampoco necesitan un horario completo de seis horas en un centro infantil seguramente con la asistencia un par de horas estaría ya perfecto perfecto para sus vidas y eso a veces sobre todo en los sistemas públicos es muy difícil de entender aquí es o tomas todo el horario o no entonces tendría que haber flexibilidad 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 también para la hora de llegada a la hora de salida de los niños a ver que no estamos en la universidad no es que se pierde la primera hora de verdad de verdad me estás diciendo que en un grupo de dos años es tan importante que se pierda esa primera hora cuando esto está suponiendo un estrés a la familia para salir corriendo dejar a los mayores hacer no sé qué tal no puede llegar media horita más tarde entonces hay veces que los horarios rígidos las vacaciones demasiado extensas también no están contribuyendo a que sea esta gran aliada de las familias en educación temprana si hablamos de inclusión no hablemos solamente de niños hay que incluir a todo tipo de familias a las familias inmigrantes a las familias con pocos recursos a las familias de niños con dificultades es decir un centro inclusivo incluye no solamente a los niños incluye también a las familias si no los niños no están realmente y esto se consigue con una palabra que está muy quemada que es la de colaborar colaborar con las familias en todos los proyectos educativos en todos los documentos de centros encontraremos la expresión de que se colabora con las familias a veces colaborar con la familia es lo vemos mejor en negativo decimos esta familia no colabora no colabora cuando no trae las cosas que le hemos pedido cuando no hace en casa las cosas que le hemos dicho en general es una cosa muy unidireccional es una idea de colaboración muy poco equilibrada es decir cuando el profesional ya sea maestro ya sea psicólogo ya sea lo que peda dice lo que hay que hacer y entonces pedimos que la familia colabore a ver colaborar de toda la vida ha sido una cosa de igual a igual donde tú colaboras conmigo y yo colaboro contigo entonces es muy difícil tanto en los centros escolares como también en atención temprana venimos de una tradición donde se juzga mucho a las familias donde se opina mucho sobre las familias y donde se impone mucho a las familias con la mejor de las sonrisas pero se impone esto es lo que hay que hacer y en la comida entonces ya lo veremos que en atención temprana estamos dando todo un giro para intentar rocar en esto pero bueno colaborar sería intercambiar la información y los conocimientos porque la escuela tiene conocimientos y la familia sabe mucho sobre su niño y sobre su cultura sobre cosas que nos hace falta saber para entender para ayudar a este niño colaborar sería buscar conjuntamente soluciones y respetar que en última instancia las soluciones en la casa son decisiones que toma la familia y las soluciones en un colegio son decisiones que toma el colegio y el objetivo de la escuela o de la atención temprana debería ser que siempre que las familias sean y se sientan cada vez más competentes esto hay veces que en el medio escolar todavía nos queda un largo camino porque la escuela a veces vive más enfrente de la familia que al lado de la familia entonces aquí hay mucho pero tenemos pero tenemos por suerte ya muchos centros con mejores y con peores condiciones de ratios que han conseguido convertirse en centros abiertos realmente abiertos en centros que son centros de divulgación de conocimiento porque sus paredes su Instagram su tal dibuja conocimiento sobre desarrollo ¿no? y algo que es muy importante centros de encuentro con otras familias porque está sucediendo sobre todo en los medios urbanos que las familias están muy solas muy solas y se encuentran muy solas con sus niños y el centro de educación infantil a veces es el sitio donde te encuentras con las otras familias y desarrollas amistades con otras familias donde amplías tu red de apoyos informales para las familias con niños con discapacidades por supuesto es el primer paso que dan en el derecho a participar en un medio normalizado este es tu sitio y es una tristeza enorme cuando la acogida de la familia es tibia ya no digo es de rechazo sino que cuando la familia es acogida con tibieza con ay que bien si nosotros no tenemos mucha experiencia de integración el colegio de la OSI sí que tiene más experiencia cuando esa es la acogida no ay pues nosotros nunca con niños no no hemos trabajado nunca a ver cuando esa es la acogida que me estás diciendo me estás diciendo que vaya que va a estar reuniendo aquí tu hijo cuando la acogida es ay que bien bienvenido te voy a enseñar las instalaciones te voy a bueno espera a ver alguien me pone aquí un mensaje voy a voy a no sé tiene un mensaje perdonad que voy a prescindir de él porque no me aclaro la tecnología ya me pilla bueno la acogida tiene que ser una acogida con los brazos abiertos a todas las familias pero a una familia que está en una situación difícil como es la situación de los primeros años que es la situación de la aceptación de que tu hijo tiene dificultades tiene que ser con los brazos vamos extendidos hasta el infinito ¿no? va a ser una gran ayuda y los los padres y las madres que han llevado a su hijo a un centro donde ha sido bien acogido donde se han tenido en cuenta sus necesidades donde se ha hecho todo lo mejor que se podía hacer recuerdan los centros de educación infantil con un cariño inmenso inmenso y con una gran ayuda y luego también recuerdan cómo fueron acompañados en los momentos más difíciles aquel momento en que se estaban detectando las dificultades del niño hay veces que es la educadora la maestra la que más apoya a la familia en el día a día o también ese momento tan duro de cuando tienen que cambiar de centro educativo las transiciones también ahí hay familias que se están sintiendo muy acompañadas y por último vamos a hablar de los profesionales de la atención temprana ya no tenemos una concepción y con el público que hay aquí no hace falta explicar explicar que estamos avanzando que todavía queda camino hacia una concepción donde lo importante no es tanto lo que hace el especialista sino lo que el niño vive en sus contextos naturales a lo largo de 24 horas 7 días en la semana en el hogar y en la escuela si va a la escuela que el apoyo del profesional tiene que ir sobre todo a los cuidadores principales del niño a las familias y a sus educadores que es esa rutina esa rutina es el contexto donde se desarrolla y tenemos que partir de ahí a veces habrá que enriquecer la rutina del aula cuando nos encontramos medios yo que sé una escuela comunitaria con muy poquitos recursos con poca formación etcétera etcétera hay veces que también tenemos que enriquecer y dar ideas para esa rutina para que sea rica para todos los niños y para el niño que no se está ocupando y aquella idea que tanto insiste Robin McWilliam de que realmente lo que recibe el niño y lo que tiene más peso es lo que sucede entre visitas del profesional que o hay una constancia o todo sirve pero servirá de bastante menos entonces en este contexto tenemos a las educadoras y maestras y hablo del femenino porque esto es un mundo femenino como unas aliadas indispensables entonces ¿cómo acercarnos a la escuela? ¿cómo acercarnos a la educadora o maestra? tenemos que aunque a veces nos piden que vayamos despertos tenemos que negarnos a ir despertos aunque a veces delegan en nosotros la solución de todos los problemas no tenemos que caer en esa tampoco podemos ir como hemos sido durante muchos años pidiendo que las educadoras hicieran lo mismo que hacemos nosotros en una situación individual o incluso de gabinete porque esto ha sido uno de los grandes errores y lógicamente lógicamente la respuesta de muchas profesionales ha sido yo no soy terapeuta entonces es distinto la situación si quieres más artificial de la atención temprana tradicional que la situación de ahora es otra cosa de nuevo se trata de conseguir una auténtica colaboración en plano de igualdad un intercambio y búsqueda conjunta de soluciones porque siempre que nos coordinamos es para hablar de cosas que hay que conseguir pero sí respetar este plano de igualdad nosotros sabemos mucho sobre la sordera o sabremos mucho sobre este aspecto o aquel otro pero quien sabe el aula de su grupo de su situación es la maestra y la realidad del grupo es muy distinta a la realidad individual tanto es así que hay veces que los objetivos decimos a ver todos a una con los mismos objetivos en casa en la escuela o cuando asiste a un centro de atención todos ahí y hay veces que hay que diversificar seguramente hay unos objetivos claros claros que están compartidos en todos los ámbitos pero habrá otros objetivos que son de la casa pues que el niño no duerme duerme fatal está toda la familia desesperada es un objetivo prioritario en la casa prioritario pero en la escuela no hay ese problema aquí en la escuela lo que tenemos es problema de mordiscos no sé qué conflictos entre iguales esto va a ser un tema prioritario y un motivo de aprendizaje entonces tenemos que respetar que a veces hay objetivos que no coinciden y en definitiva bueno no sé si me he echado a correr voy a ver la hora que es bueno sí así dejamos un poco muy bien va muy bien Gemma sí en definitiva a ver se trata de hacer algo que es muy difícil que es hacer equipo en torno al niño un equipo donde nadie se arroga el tener la verdad absoluta porque la familia tiene una parte del conocimiento de ese niño desde la escuela se tiene otro conocimiento y desde el profesional de la atención temprana se tiene otro conocimiento y hay veces que cada uno vamos a ser honestos pensamos que estamos en la verdad pensamos que lo que le conviene al niño ahora es trabajar esto y esto y lo tenemos clarísimo y no caemos en la cuenta de que por ejemplo el ejemplo que ponía antes es que no hemos escuchado suficientemente a la familia un problema de sueño noche tras noche es devastador para el niño y es devastador para la familia y hay que ponerle un primer término entonces para eso hay que escucharse y escucharse mucho y que no sea una relación jerarquizada donde el profesional de atención temprana sabe más que la escuela que a su vez sabe más que la familia no aquí sabemos todos y sabemos sobre todo de las necesidades de cada contexto quien más lo sabe es el que lo está viendo yo puedo estar empeñadísima en aspectos comunicativos con este niño que tiene una dificultad cognitiva y es verdad que no lo vamos a arrinconar no lo vamos a dejar tan perfectamente pero tengo que escuchar a la escuela cuando me dice que el gran conflicto son las agresiones entreiguales que se están produciendo y tengo que escucharlo y hay que hay que ponerse a ello cuando se llega a realmente hacer un núcleo donde no puede haber muchas personas porque un equipo de tornar un niño no puede ser tres miembros de la escuela cinco miembros de atención temprana no, no es un núcleo fuerte en torno al niño ahí conseguimos ahí conseguimos una magia es esa sensación de estar contribuyendo remando todos en un mismo sentido pero cada uno desde sus peculiaridades y ya para terminar decir que claro todo esto está genial pero vamos a recordar algunos de los elementos para ser justos también con la escuela que a veces también le pedimos a escuelas que tienen 30 niños en el aula o a centros comunitarios con muy poca formación de sus profesionales estamos pidiendo mucho entonces también hay que poner un poco los pies en la tierra en cualquier centro se puede trabajar y se puede ayudar al niño en cualquiera hasta en el último hasta en ese bajo sin patio donde se juntan niños bueno bien también se podrá hacer algo siempre se puede hacer algo es como con las familias siempre se puede hacer algo pero vamos a recordar un poco para cerrar hacia que tenemos que mejorar la calidad de los centros infantiles entonces los países más avanzados los países anglosajones donde se hacen estudios y tal que nos dicen de los centros infantiles que realmente marcan la diferencia impulsan realmente el desarrollo hasta de forma que ese impulso se sigue notando a lo largo de los años incluso en la siguiente generación es decir esos centros que cambian la situación incluso las situaciones de poder salir de la pobreza y aquí nos vamos a poner los dientes largos pero hay cosas que podemos y hay otras que no tanto cuando se habla de la efectividad de los programas siempre hay una cuestión personal personal cualificado y esto muy importante apropiadamente compensado apropiadamente pagado esto por ejemplo en España en el 3-6 podemos considerarlo alcanzar habrá profesionales que no estén de acuerdo pero bueno más o menos hay sueldos dignos y hay una preparación pero en el 0-3 los los sueldos son que claro lo que hay es una fuga de talento es que en cuanto pueden las educadoras pasan a trabajar a otra cosa porque pueden estar ganando menos que en una caja de un supermercado y esto es lo que no puede ser ¿no? gente con cualificación inicial con formación entonces la formación permanente y la lucha por la situación laboral de las personas que están trabajando con grupos es importante grupos pequeños aquí tenemos unas ratios ya lo hemos comentado muy altas y alta proporción de adultos yo a veces me he encontrado en distintos países iberoamericanos que los grupos seguían siendo altos pero a veces había dos personas en el aula entonces bueno esto ayuda esto sobre todo si no está jerarquizado si funciona como pareja pedagógica esto puede ayudar pero lógicamente una buena atención pasa por una buena ratio adultos esto es muy importante en entornos lingüísticamente enriquecedores y en España creo que en el 0-3 también en el 3-6 pero tenemos que avanzar en esto está muy trabajado todo el aspecto del movimiento todo el aspecto de autonomía personal pero falta por saber que es esto de entornos lingüísticamente enriquecedores lo que venimos diciendo todo el rato currículos apropiados al desarrollo que no sean cosas copiadas de la primaria de la educación básica entornos físicos seguros por supuesto y yo lo subrayaría las interacciones cálidas y receptivas entre adultos y niños la cualidad de la relación la cercanía y aquí hay que decir que en muchas ocasiones con personal no tan cualificado nada apropiadamente compensado con grupos muy numerosos nos encontramos algunas personas que dices esta maestra esta educadora este educador es que ¿cómo hace esta magia? la magia está sobre todo en bueno en saber de educación infantil en contar por ejemplo con los materiales como como si fuera otro educador una buena disposición de materiales ayuda muchísimo ¿no? pero sobre todo en el tipo de interacción que establece con los niños bueno y con esto ya muchas gracias pasamos a las preguntas una maravilla Gemma así un placer enorme abrimos a las preguntas ¿hay algún? a ver a ver a ver no sé si en el chateo habrá alguna cosa ahora vamos a ver acá hay hay tímidos que me mandan por whatsapp las preguntas porque pero no está bien habilítense no tengan miedo y dicen acá me preguntan ¿no es complejo que mantener una relación colaborativa cuando las familias más allá del ejemplo que puso de los dos años en relación a que si esto es una constante para varios niños cada vez que entra un niño se tiene que interrumpir una determinada rutina ajá sí es muy interesante esta pregunta a ver yo distinguiría escuelas abiertas a las familias y escuelas cerradas entonces una escuela abierta a la familia hay mucha presencia de familias a lo largo incluso de todo el día porque están en comisiones porque están colaborando porque es una comunidad de aprendizaje donde igual tenemos unos profesionales pero también tenemos la colaboración de voluntarios entonces los niños están acostumbrados por ejemplo a que los periodos de entrada de las familias y los periodos de recogida son muy amplios no es 20 minutos para dejar a los niños no vayamos a módulos de una hora hora y media porque lo que se pretende es que la actividad fundamental en ese momento es atender la llegada dice ya pero es que está el adulto solo en el aula sí pero es que esa educadora ha propuesto unos materiales con los que gran parte de los niños están explorando solos o acompañados de otros niños no es un material que ella tiene que estar gobernando es verdad que se dedica en cierta medida a la atención de las familias pero las familias ya les han advertido que cuando los niños lo necesitan los niños lo primero entonces es una persona que puede estar dándole la bienvenida a una familia a un niño la mamá le quiere contar algo y en un momento puede decir perdona y se dirige a evitar un conflicto en algún lugar la presencia de familias cuando es algo habitual cuando las familias saben cómo estar dentro del aula es una ayuda cuando esas familias que pueden llegar a un centro no hay bueno hay algunas que vamos con unas prisas dejamos al niño salimos corriendo pero hay veces que es que el centro ay si tienes un ratito quédate si tienes un ratito quédate y entonces te quedas sentado ya has aprendido en el periodo de adaptación o en el tiempo de acogida a una forma de estar no invasiva en el aula porque la educadora ha explicado a las familias cómo estar de forma no invasiva en el aula y entonces te quedas en un lugar prudente igual te pones a ver un cuento con tu niño y se te vienen cinco niños más y efectivamente está la educadora un padre una abuela y los niños entonces ¿qué es lo que no hacemos? una actividad donde los adultos tengan que estar excluidos esa vendrá en otro momento porque no está escrito en ninguna parte que haya que empezar siempre siempre reuniendo a los niños en corro con unas canciones eso puede hacerse dentro de tres cuartos de hora no pasa nada si tu prioridad es que las familias permanezcan vean la forma de aprendizaje de las familias como más aprenden es viendo por ejemplo cómo se ponen límites con calma tú puedes dar una conferencia sobre cómo poner límites tú ves a una maestra poniendo límites con calma las palabras que utiliza la expresión cómo se agacha a la altura del niño y ahí las familias van pillando lo tienen que ver lo tienen que ver entonces ya es más fácil que un estilo educativo se contagie se contagie a las familias porque les convenza no porque lo imponemos pero efectivamente pasa por una organización de tiempos y de actividades donde se pone la prioridad en que puede haber más adultos y luego a esos adultos se les aprovecha porque por ejemplo son unos enriquecedores del currículum de lenguaje cuando tú estás con 20 niños no hay suficientes oportunidades para hablar con todos no las hay no las hay no hay tanto como ellos necesitan pero sobre todo en los niños más pequeños los más mayores ya hablan entre ellos y esto es una fuente de estimulación pero si hay más adultos en el aula incluso de medios muy desfavorecidos ya son buenos conversadores ya son buenos modelos de lenguaje los vamos a aprovechar porque esta escuela es de todos otra pregunta Emma una pregunta específicamente que por ahí digamos en las escuelas por lo menos acá en Argentina se ve mucho mucho trabajo en nucleamientos grupales como muchas actividades donde los niños permanecen mucho tiempo con un nivel de atención para mi gusto impactante porque tienen que escuchar a lo mejor lo que hicieron 20 en un fin de semana y después hay actividades que son muy prolongadas en las consignas y que son grupales y que qué pasa con esto que por ahí no sé si se aprovecha tanto o cuál es el impacto en el trabajo en grupos pequeños en dúos en tríos en esta cosa cómo cómo podrías darnos por ahí una ayuda ahí sí a ver puede haber momentos de encuentro que es algo bonito para la pertenencia de todo el grupo donde efectivamente se canta se hacen algunas cosas y ese momento de encuentro tiene un valor para el grupo pero hay un abuso desde las primeras edades del tiempo de la espera de los niños es decir en esas situaciones de porque es verdad que los niños tienen que educar un poco la espera es decir no satisfacer inmediatamente sus deseos y tal y a veces pues esperar porque todavía no te toca el columpio o tienes que esperar para tal para tal juguete pues está bien pero efectivamente tú mides lo que está esperando un niño para intervenir para volver a contar lo que ha desayunado o para contar lo que ha hecho el fin de semana y tal y lo único que generamos a veces es que los niños desconectan no se escuchan entre ellos entonces tienen trucos muy buenos como juguetear con cosas de la ropa con los cordones del zapato los que son más sociables se juguetean con el de al lado y entonces es todo que hay que poner límites atiende 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 ¿por qué? porque le estamos pidiendo unos niveles de atención sostenida desproporcionados no le interesa tanto lo que ha desayunado su compañero número 17 es que no interesa en cambio cuando un niño está motivado por algo está en su juego enfrascado por ejemplo con sus construcciones tal vez si es un poco más mayor en grupo con otros niños tal ahí vemos unos niveles de atención y de implicación que decimos esto sí que es atención la atención no se desarrolla a base de paciencia y aguantarse sino de interesarse realmente por lo que tienes entre manos entonces cuando tú tienes varias ofertas a lo largo del día cuando no gira todo en torno a la actividad dirigida por tu maestra y a que luego vamos a sentarnos todos sino que además se van alternando un poquito el movimiento hace falta movimiento hace falta en las aulas los niños no están diseñados para permanecer tanto tiempo primero sentado en el suelo en la asamblea después me siento en la mesa cuando tú tienes propuestas muy ricas y está el rincón de naturaleza y está el rincón de construcciones y hay varios rincones con distintos motivos de juego simbólico y hay cosas también gráficas pero para que tú te las administres para que tú elijas para que tú decidas hay posibilidades de pintar pero no tienen que hacer todos el mismo dibujito ¿no? entonces cuando tú metes esta variedad aseguras el interés de los niños y aseguras la atención y entonces cosas que hay que cuidar no prolongar las actividades de gran grupo y cosas que hay que cuidar las transiciones no es estamos todos yo que sé pues haciendo un dibujo esperamos a que todos acaben el dibujo para levantarnos e irnos todos a lavar las manos hay otra espera todos esperando una filita para lavarse las manos y ir al servicio y ahora todos a ponerse el abrigo y todos esperando a que todos se pongan el abrigo y tal y ahora todos salemos en una filita a ver cuando las cosas fluyen hay uno que está acabando de recoger lo que está con lo que está jugando otro está pintando otro ya ha pasado al cuarto de baño otro ya se está poniendo el abrigo es decir puede haber como no un ritmo totalmente igual he exagerado un poco exagerado igual con tres actividades simultáneas ya es suficiente pero los centros donde no hay esa presión por ir todos juntos a esto todos juntos a lo otro todos juntos eso es una necesidad de control del adulto por los altos números que tenemos pero cuando das un poco más de confianza a los niños y diseñas las transiciones para que no sean de todos al mismo tiempo las cosas fluyen por ejemplo una conquista en las primeras edades enorme ha sido en grupos de uno o de dos años no digamos en bebés no dar la comida al mismo tiempo sino que hay unos niños que están comiendo y otros están jugando y cuando acaban de comer otros pasan a jugar y no es el que ha comido deprisa porque es un tragón tiene que esperarse hasta el último más lento ahí en la mesa no 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 las esperas ya hay bastantes esperas al estar en situación de grupo hay que estudiar siempre cómo reducir las esperas porque lo único que sirve es para que los niños se vayan se vayan dejen de atender entonces cuidado de las actividades grupales reducirlas y cuidado de las transiciones hacerlas graduales igual el ejemplo que he puesto es muy complicado pero que se pueden ir al servicio e ir poniendo los abrigos ya es decir que convivan dos tres actividades en el aula los niños lo que tienen que saber es la secuencia pero no tienen por qué ir al mismo tiempo bien clarísimo alguna pregunta más bueno muchísimas gracias alguien más miren que terminamos terminamos y perdieron su oportunidad hay mucha hambre sí sí eso creo que acá hay mucha gente que se levantó está con cara de dormida y no desayunó y las conozco y otros que están con muchas ganas de desayunar yo por ahí para hacer como a ver quién habló yo yo Alejandra hola Alejandra hola Alejandra es mi nombre bueno yo hermosa la charla felicitaciones muy lindo material ahí hice unas capturas de muy linda lo vamos a dejar vamos a dejar la charla genial buenísimo pero yo te quería contar un poco yo soy del sur de la Argentina y hace dos años que me recibí como licenciada en psicopedagogía y estoy haciendo clínica psicopedagógica en consultorio y me estoy topando con una realidad del pueblo en la cual vivo es que los niños están abandonados que no hay una familia no hay un soporte entonces yo digo guau ¿qué hago ahora? además niños con determinados trastornos donde no no tengo una familia una mamá un papá me aparece de repente una abuela ahí que le importa un poco pero pero muy poquito porque las abuelas están cansadas también trabajan y yo dije ay estoy como mal para dónde ¿no? bueno ¿hasta ahí cuando? ahí a ver algunos trabajáis en realidades muy difíciles ¿no? yo no sé si en tu en tu comunidad en tu centro hay hay centros de infantil centros comunitarios y hay hay y hay una problemática que es que que el hospital solucione todo ayer por ejemplo hablé con un papá el nene tiene problemas de audición tiene cinco añitos y no tiene ni diagnóstico no 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 sabemos de dónde entonces yo le digo yo como psicopedagoga necesito un diagnóstico para partir de de una base y ver qué qué hago con el niño entonces le empecé a dar opciones de de otorrinos acá en la zona porque acá no hay y mandarlo me dice no pero tengo que viajar hasta allá no pero tengo que sacar un turno no no voy a ver a gestión del hospital a ver si y hoy la Argentina está en una crisis total gestión del hospital no no te va a dar una solución tendrías que buscarla vos como papá no pero yo no tengo los medios entonces me topo con eso y digo ay pobre nene no estoy desesperada porque digo pobre nene le espera toda una vida que no va a escuchar si yo creo que si yo creo Alejandra que Alejandra que que hay situaciones realmente muy difíciles de trabajo muy difíciles y de escucharte yo creo que otros podemos aprender de no quejarnos tanto que hay veces que vivimos en la queja cuando tenemos unas escuelas fantásticas unos medios y tal y es la queja la queja no hay situaciones que son realmente muy difíciles lo importante es vivir a ver las familias una de las cosas que a veces sucede es que igual no son conscientes de la importancia del desarrollo en los primeros años como lo somos nosotros hay campañas a nivel bueno en Estados Unidos en Australia en en muchos sitios hay campañas para intentar llegar a las familias para que sepan la importancia de su papel claro en gente que tenemos estudios y que nos hemos dedicado a la educación y tal pero esto es una cosa evidente no las familias no saben la importancia de los primeros años ni saben la importancia de la prevención ni lo conocen no nos vamos a enfadar con ellas es decir no han tenido las oportunidades que hemos tenido nosotros entonces yo hay veces cuando ahora estoy jubilada pero cuando trabajaba en mi equipo de atención temprana cuando había una situación muy desesperante porque podéis hacer poco decías por lo menos que lo que hagas esté bien en camino entonces con esta familia con otras por lo menos hay que hacer una cosa que es vamos a ponernos las gafas positivas esta familia que dice no a muchas cosas ¿qué aporta el niño? ¿qué está dando de bueno al niño? porque en toda familia hay cosas que rescatar entonces para poder trabajar con cualquiera tenemos que empezar por lo que ya hace y con algunas familias y con algunas escuelas nos va a costar nos va a costar pero tenemos que decir a ver efectivamente la abuela está cansada está agotada de trabajar de cuidar a los niños pero ha venido ha venido entonces lo primero es como subrayarle como apoyarle en las cosas que ya ya tiene tanto mérito de hacerlas tanto mérito en situación que cuando las familias ven como las respetas como las valoras aunque tengan una ignorancia una ignorancia tremenda en algunos aspectos ahí ya se empieza a establecer algo que te pueden escuchar más y hay veces y hay veces que efectivamente es la familia la que tiene que priorizar entre todas sus necesidades si la prioridad es desplazarse para hacer una audiometría al niño o eso sobra y llega un momento en que nosotros no podemos ir a hacer podemos impulsar que haya servicios pelearnoslo allá donde tengamos que pelearnos pero llega un momento en que es la familia la que sabe hasta dónde puede llegar y lo importante importante que aunque a veces no sigan esas consignas que nosotros nos parecen tan importantes no romper puentes con la familia sino que siga habiendo puentes con los profesionales y también saber que aunque no tengas un diagnóstico se pueden hacer cosas es decir aunque tú no tengas un diagnóstico si ya tienes una sospecha tú puedes ir implementando cuestiones para ayudar a ese niño que no es lo ideal pues no pero lo ideal a veces es que está muy muy interesante tu intervención para ponernos los pies en la tierra está muy duro acá el reonero si Orgelina si buenos días súper interesante todo lo que escuchamos esta mañana realmente enriquece nuestro trabajo con todos estos aportes yo trabajo en una escuela especial donde hay un equipo de educación temprana en donde hacemos un abordaje digamos comunitario en la sala cuna que hay acá yo vivo en la provincia de Córdoba en un pueblo muy chiquitito por eso escuchaba Alejandra y me sentía reflejada y por ahí para contarle también que nosotros como que fuimos armando una red de contención con el hospital con desarrollo social para acompañar a estas familias por ejemplo bueno en esto de que por ahí no pueden llegar a localidades donde hay especialistas entonces ir gestionando y acompañando no quitándole la responsabilidad a las familias pero sí acompañándola para que el camino sea más fácil digamos así que bueno eso por ahí como que a nosotros nos fue digamos de mucha utilidad mucho esfuerzo y mucho trabajo en red mucho trabajo en red por ahí lo posibilita el hecho de que es una localidad chica entonces posibilita este encuentro con el pediatra del hospital con los especialistas que no son muchos pero bueno tratamos también de ir llevando este mensaje de que es la educación temprana desde un enfoque desde la promoción de los derechos y bueno vamos de a poquito por ahí bueno nuestra función es de lo educativo porque es una escuela especial digamos escuela es pedagógico puntualmente y por ahí las otras áreas son más desde el área de la salud pero desde los aportes de todos ir sumando así que bueno todo esto que fuimos escuchando esta mañana esquema realmente muy interesante y lo voy a socializar al interior del equipo porque nos sirve y es muy útil así que muchísimas gracias gracias a ti gracias jorgelina alguien más sí yo hola gema yo soy lila y soy de la comisión directiva de arita y trabajamos junto con maría laure justo esto que están hablando de la red justamente arita nace como la red de intervenciones tempranas que se empieza a formar en el hospital garrahan por la necesidad de trabajar en conjunto con especialistas del interior con docentes con los recursos que había en el interior entonces un poco a veces uno se queda en esta cosa especialmente nosotros que somos que vivimos en un país muy difícil nos nos deprimimos y nos pensamos que a veces es tan difícil la realidad que uno piensa no se puede hacer nada y la verdad es que hemos aprendido que cualquier cosa que nosotros podamos hacer por mínima que sea si nosotros nos ponemos codo a codo con la familia y lo más importante sostenemos a la familia cualquier intervención por mínima que sea le va a servir a ese niño y a esa familia yo escuchaba lo de la abuela que se yo hay que pensar esa abuela todas las cargas que tiene cómo fue criada a ella qué le pasó a ella en su vida y esto es lo que ella puede hacer hoy y es la que está presente y entonces hay que sostenerla hay que darle mucho refuerzo positivo hay que ponerse codo a codo con ella y hay que ayudarla a que haga lo mejor que pueda y eso que a uno le puede parecer nada y que está muy muy alejado de lo ideal le va a servir le va a servir y es mejor que lo hagamos entonces un poco no sé nosotros nos hemos formado y armamos ahorita justamente por eso y la red sostiene entonces esto que contaba jorgelina es así no asumen la responsabilidad de las familias pero sí generan caminos y acompañan para que facilitarle un poco a las personas el acceso a diagnósticos especialistas a lo que sea pero igual nosotros que estamos en la trinchera y podemos generar muchas oportunidades de aprendizaje tanto en el ámbito familiar como trabajando con los jardines y las escuelas te agradezco un montón Gemma porque fue maravilloso todo lo que compartís y realmente nos ayuda a nosotros a pensar que la educación temprana en la Argentina no está muy valorada lo cierto es que todavía hay jardines maternales se llaman que no dependen de educación y que son instituciones que es muy fácil obtener una habilitación y a lo mejor las personas que están a cargo del cuidado de los niños no son personas especializadas ni docentes ni nada entonces hay mucho camino por hacer en la Argentina por otro lado nosotros en el hospital teníamos un lema porque Argentina territorialmente es muy extensa y tiene muchas desigualdades como decía Lila para el acceso pero decimos no hay profesionales en este pueblo pero siempre todo niño tiene un maestro entonces con esos maestros son los que tenemos que trabajar y tenemos que colaborar y tenemos que ayudar porque es real que si en nuestro país todo niño tiene un maestro entonces ahí es revalorizar esta tarea y este objetivo que es la educación que tiene la educación yo perdón molaje más no se van animando ahora escuchaba Alejandra y pensaba que nada la importancia que ella tiene por ahí con mucho respeto Alejandra en que tu herramienta no es el niño quizás sino son las familias y los maestros o sea vos vas a tener que laburar sí o sí con ellos porque en realidad más allá como decía Gemma de tener un diagnóstico y quizás hasta levantarles la moral a esas maestras y a esas familias que vienen quizás con años de que nadie le haya puesto ahí sentado a hablar escuchar sus historias lo que le pasa por qué llegaron a eso no maestras que tampoco tienen el apoyo de la familia y bueno volver a demostrarle que sí es importante que el papá o la abuela o quien sea pueda ayudar digo entrar por otro lado porque quizás si no se queda en el trabajo de la clínica te vas a frustrar vos también pensaba en eso ¿no? bueno si nadie más se anima yo por respeto a Gemma que ha sido tan generosa y ellos que tienen que irse a almorzar quiero por ahí tomar y hacer un cierre de aquellas cosas que Gemma nos ha compartido como temas por ahí más centrales no contraponer cuidado con educación la necesidad de adultos disponibles emocionalmente en las aulas en las escuelas estar atento a las necesidades del juego ese juego que es espontáneo y no es un juego dirigido que el acceso tener clarísimo que el acceso no garantiza la participación la importancia del ambiente también enriquecedor y que por supuesto tomar las medidas especiales para aquellos niños que necesitan apoyos para el aprendizaje y para poder lograr una mayor participación involucramiento y aprendizajes la inclusión de las familias no solamente estamos incluyendo un niño sino el trabajo con las familias y repensar siempre el concepto que tenemos de colaboración con las familias en las escuelas que no sea unidireccional sino que sea una colaboración homogénea y participativa lograr que esas familias se sientan competentes seguir trabajando para mejorar la calidad de los centros educativos y cierro con una frase que me encantó me encantó y me la quedo un niño con alguna condición de discapacidad tiene más de niño que de discapacitado esa nos la tenemos que quedar la abrazamos y bueno no sé si Rosa si Alex Cristina quieren decir algo más yo creo que lo tenemos muchas muchas millones de gracias por compartir por ofrecernos también tu conocimiento y tu experiencia y permitirnos repensar también contigo y recordar muchas cosas que las tenemos que tener frescas muchas gracias a todas las personas que habéis tenido este ratico esta mañana de conectaros y compartir este espacio con nosotros y nada que disfrutéis mucho del día del sábado de todo el día que tenéis por delante en Argentina y por aquí por España hora de comer y de disfrutar también del fin de semana muy gracias Gemma bueno muchísimas gracias a vosotros a vosotras gracias 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 a Eipi gracias y esperemos que sea este fue tu primer encuentro de ambos espacios gracias gracias a todos por estar acá buen día vale chao gracias gracias